El cuadro San Jerónimo Penitente del artista español José de Rivera, conocido como Lo Españoleto, alcanzó este jueves algo más de 2 millones de euros en una subasta de la Casa Cristis, en París. Según la firma, se trata de un cuadro inédito del pintor renacentista, uno de los grandes maestros españoles expuesto en museos de todo el mundo. Este óleo sobre lienzo, de 85,4 centímetros de alto por 76,5 de largo, data de 1648 y representa una imagen de San Jerónimo Penitente, un personaje frecuente. En las obras de Rivera, pues al menos se conocen 40 retratos del santo. Forma parte de la venta que Cristis ha llamado Maestros Antiguos, 55 obras entre pinturas y esculturas, que pone el acento en creaciones escondidas en colecciones desconocidas y encontradas por expertos de la Casa de Subastas. El nuevo San Jerónimo se encontraba en perfecto estado y aparecía firmado como Giuseppe de Rivera Español, junto con la fecha del cuadro en la zona central del lienzo. La subasta se cerró en 1.650.000 euros que, sumando las tasas, se tradujo en un total de 2.036.500 euros, una cifra muy superior a entre los 500.000 y 800.000 en que se había estimado el precio de venta.